Bueno familia, se tomó una goza, vamos a ver, San Francisco, a mi mamá Llegó la rima, llegó el sabor Llegó, 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 tumba y se tomó La brisa de despacito, siempre con un poco el movimiento Lo baila suave y hambre rato, siempre cante como tengo ¡Adiós! La brisa de despacito, siempre con un poco el movimiento La brisa de despacito, siempre con un poco el movimiento Por lo que venga el momento ¡Adiós! ¡Bueno familia! ¡Que nadie venga fuerte! ¡Ay, gracias! ¡Hey! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!